Estamos aquí en Pataman amigos, este es un acto político, el cual no es pagado ni porque yo tenga prevención por algún partido en especial, simplemente estoy de paso por aquí y veo que es parte de la tradición, de la cultura, aquí en esta comunidad, perteneciente y comparto con cariño, con gusto para todos ustedes, no tengo prevención por partido alguno, nadie me está pagando, que quede claro porque también dicen, oye te sacaron ahí, no, no, nadie, simple y sencillamente es parte de lo que hacemos como canal y parte de la tradición también, y ahí tuvimos a las guarrecitas de aquí en la comunidad y por ahí vienen los viejitos, vamos a ver, el candidato de este partido es Miguel Oropesa por el partido de redes sociales progresistas, y ahí vienen ya los viejitos que ya están preparando, aquí tenemos que ver, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!